Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Tauro, esta semana vamos a ver cuál es el mensaje de estos maravillosos seres de luz. Te dicen los ángeles que para esta semana vienen señales muy importantes. Esas señales te van a ayudar a solucionar cualquier conflicto que actualmente estás viviendo o estás pasando. Así que quédate muy al pendiente de estas señales. ¿Cómo se pueden manifestar estas señales, Tauro? Pues de la siguiente manera. A lo mejor te llega alguna oferta. Conoces a alguna persona que te hace alguna proposición. Conoces a alguna persona que te ofrece ayuda de cualquier índole emocional, económica o simplemente una compañía. Así que déjate llevar por estas maravillosas señales de los ángeles para esta semana. Ahora vamos a ver qué te depara el universo por medio del tarot. Vamos a barajear un poco las cartas. Y vamos ahora en el trabajo. En la prosperidad. Te dice el universo cuídate de las traiciones. Estás en un ambiente en donde hay muchas traiciones. Y también de cierta manera en alguna ocasión tú llegaste a traicionar a la gente. Entonces, nada más, debes de tener mucho cuidado de las personas que están a tu alrededor. No confíes al 100% en las personas que están contigo. Sí puedes llegar a confiar, pero de una manera consciente de lo que están haciendo. Y siempre bajo supervisión tuya. De que si tú confías y delegas alguna responsabilidad en el área laboral, debes de estar supervisando, debes de estar al pendiente de lo que se está haciendo. Y de lo que tú has encargado. Tú tienes la fuerza. Ya te cansaste. Ya te cansaste de estarte cuidando las espaldas. Ya estás cansado y cansada de siempre estar alerta y a la expectativa. Eres una persona que tiene el poder en ese lugar. Eres una persona que todos los ojos están siempre sobre de ti. Por la gran responsabilidad que tienes en tu trabajo. Yo te recomiendo lo siguiente. Para esta semana trata de comprar ruda. La hierba de ruda la vas a poner a hervir. Una vez que haya hervido esa agua, la vas a colar. Le vas a poner un chorro de alcohol, un chorrito de alcohol. Y lo pones en un atomizador. Una vez que esté en el atomizador, lo vas a poner en tu baño. Y todos los días después del baño, durante cinco días, lo que vas a hacer es que al terminar tus baños, te vas a rocear con esa agua de ruda. Y vas a ver cómo a lo largo de la semana las cosas van a ir cambiando. Pero ya no vas a tener esa idea o esa sensación de que te tengas que estar cuidando de los demás. Y vas a ver cómo a lo largo de esta semana las personas más problemáticas o las personas que estaban o están más encima de ti en esa cuestión de traición van a ser cambiados en el área laboral. Así que ten mucha fe. Haz el preparado de tu agua de ruda. Y vas a ver cómo tendrás grandes resultados. En el amor, te dice el universo que vienen nuevas noticias, vienen nuevas personas alrededor de ti. En esta nueva oportunidad que el universo te está dando de conocer o de participar nuevamente en la cuestión amorosa. No seas egoísta con la persona que estás empezando a salir, con una persona que estás conociendo. No le demuestres algo que realmente no eres. Porque lo que va a suceder es que entonces se va a dejar llevar por lo que tú estás fingiendo, por lo que tú estás aparentando. Y cuando realmente te conozca, entonces ahí es en donde va a comenzar el conflicto. Eso es lo que ha sucedido con tus relaciones pasadas. Siempre das una cara muy diferente a lo que eres. No tengas miedo de expresar tus emociones. No tengas miedo de expresar realmente lo que sientes o quién eres en realidad. Deja y date la oportunidad que este ser humano al cual has adherido a tu vida, pues te conozca tal cual y como eres, sin ninguna máscara, sin ninguna forma superficial como tú lo estás dando a entender. ¿Ok? Porque ese ha sido tu error en las relaciones pasadas. Das una cara, después te conocen realmente cómo eres y, oh sorpresa, terminan diciéndote gracias y hasta la próxima. ¿Ok? Si tú ya te encuentras en un periodo de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo, no descuides tu hogar en la cuestión económica. Sé compartido en tu hogar. Tú eres una persona que todo lo das afuera. Si tu cuñado, tu hermano, tu prima, tu primo, fulanito de tal, el amigo, el vecino, llegan y te dicen, oye, necesito tal cantidad de dinero, tú la das. Y a veces sabes que no te pagan y tú lo entregas. Pero cuando llegas a tu casa y te piden para alguna necesidad, para cubrir alguna situación económica dentro de tu hogar, lo niegas. Entonces no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Ok? Viene una mudanza, viene un cambio. Esa casa que tanto habías estado esperando, esa oportunidad, ese traspaso se va a dar. Así que yo te recomiendo que a partir de esta semana trates de hacer algún colchoncito económico. Así se le dice aquí en México, ¿no? Ir guardando un poco de dinero, ahorrando, para que cuando te llegue esa oportunidad, pues bueno, tú puedas tener la solvencia económica para poder hacer frente a esta maravillosa oportunidad y que ha sido la oportunidad de tu vida. Y en la guía te dice el universo, aquí va a llegar una mujer que te va a hacer esa maravillosa oferta. Te va a dar una oferta, te va a dar un apoyo y te va a tomar de la mano y te va a ir guiando a lo largo de esta semana. Es una mujer de unos 45, 50 años en adelante. Una mujer muy inteligente te va a pedir que te dejes guiar en las ideas o incluso en tu negocio va a llegar a hacer alguna alianza. Si una mujer, recuerda, si una mujer en tu vida diaria normal llega y te da consejos, te da sugerencias, déjate guiar. Pero si en tu negocio una mujer llega a solicitarte alguna alianza, alguna inversión, no lo hagas porque es una traición. Así que que quede muy, muy, muy claro esta información que te estoy comentando. Vamos a ver cuál es el mensaje de los cuatro acuerdos para esta semana. Antes de eso te quiero dar tus puntos de la suerte. El color para esta semana que te va a ayudar a salir de toda esa energía negativa, te va a ayudar a tener una estabilidad, es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Tu día de éxito y de prosperidad es el día lunes y tu número de la suerte es el número 33. Y en el mensaje de los cuatro acuerdos te dice no tomes nada personalmente. No consumas veneno emocional. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No te dejes manipular por las emociones. No te dejes hacer sentir mal. Pero también algo muy importante, tú no hagas sentir mal a las personas que conoces. Así que es muy importante. No consumas veneno emocional. Aquí te dejo toda la información de esta carta para que la tomes en cuenta, la anotes, puedas tenerla siempre presente. Si tomas las cosas personalmente, te conviertes en una persona para los depredadores. Ellos pueden captar tu atención con una simple opinión y alimentarte con el veneno que quieran. Así que ¡recházalo! Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes, compartas y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.